La Comisión de Paz y Justicia del Arquidiócesis de Managua emitió un nuevo comunicado para los fieles católicos y personas de buena voluntad, donde llaman a que debemos vivir las realidades del país con fe y esperanza en Dios, confiando en que Dios Padre ilumine las mentes y mueva los corazones de todos los nicaragüenses, especialmente de las autoridades, que puedan incidir en la solución de estos problemas. En el comunicado aseguran que han logrado constatar desde las parroquias y comunidades los graves problemas económicos y sociales que afligen a la nación, así como la continuidad de la pandemia, el desempleo, falta de alimentos, asistencia médica, así como la inseguridad social y jurídica que impera en el país. Agregan que debido a la inflación descontrolada, la canasta básica no se logra cubrir con un salario mínimo promedio de una pareja. A pesar de que leemos sobre datos macroeconómicos positivos, la microeconomía familiar de la mayoría del pueblo no percibe esa realidad, propiciando el aumento de la migración de compatriotas nicaragüenses. Reza el mensaje. Al finalizar, llaman a rogar al Señor para que nos ayude a todos a compadecernos de los más necesitados, actuando con justicia social. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.